hola gente que tal como están yo soy alex y el día de hoy estamos con la tier list o creo que si se llama de geometry dash y bueno hoy estoy aquí porque una cosa que les quiero decir o sea cuando tengo algo que quiero grabar siempre se me adelanta algún youtuber ya sea en mulpan o guitar o quien sea siempre se me adelanta o sea siempre siempre se me adelanta pero bueno este vídeo yo lo quería subir hace días pero no pude porque estoy empezando a trabajar y todo eso pero bueno ya se me adelantaron varios youtubers y bueno no importa aquí estamos con este vídeo pues obviamente sobre mi opinión sobre cuáles son los cubos que más me gustan lo que menos me gusta los que están así como que más o menos pero bueno vamos a empezar aquí con la tier list primero vamos a empezar con los iconos de los youtubers de los youtubers que yo conozco obviamente tampoco conozco a todos los youtubers de geometry dash y pues vamos a empezar primero por el primero que vea el cubo de guitarra vamos a ver el cubo de guitarra y otra cosa perdonen también que se vea así no sé como que pequeño o algo así que saben que yo no tengo una resolución de pantalla grande ni nada por el estilo y pues pues se ve así pues entonces pues vamos a empezar vamos a empezar con bueno no conozco ningún youtube bueno empecemos con algún youtuber bueno así perdonen la notificación porque estoy escuchando música mientras que grabó o sea así que si ven que me equivoco con alguna palabra y no me doy cuenta es porque estoy escuchando música y obviamente no estoy escuchando mi voz entonces si me equivoco en alguna palabra discúlpenme vamos a empezar pues con el icono de guitarra como dije que me estoy retrasando muchísimo y este vídeo va a durar demasiado pues a ver es un cubo que me gusta bastante pues me gusta me gusta bastante de hecho vamos a ponerle nombre que arriba creo que se puede vamos a ponerle a o 77 que es la sigla de alex otaku 77 y pues aquí voy a poner los mis iconos favoritos los que más me gustan vamos a ponerlo en la a quizás pues sí vamos a ponerla que otro youtuber estaba por ahí pues el icono desde la mayoría el de dorami y eso en realidad es un icono que me gusta bastante de hecho es muy cómodo jugar con ese icono el icono de souls de rk también me gusta vamos a ponerlo de segundo uno que me gusta bastante este también bueno esta es más o menos vamos a ponerlo aquí puedes saber que más el de juniper también es uno que me gusta más o menos y que vamos a ponerlo aquí al lado también me gusta mucho diría pues obviamente mi icono está de primer lugarcito está aquí mi icono obviamente porque es mío el icono mío este es uno que me gusta bastante o sea es algo incómodo jugar con él pero me gusta así que va en la a vamos a colocarla este es el de bolster que yo sepa el de bolster el de bolster también me gusta mucho así que lo pondría aquí de segundo puesto que más que más este también es uno que me gusta bastante vamos a ponerlo aquí es uno que me gusta muchísimo este también estuve jugando con él por mucho tiempo vamos a dejarlo por aquí este no es uno que me guste tanto pero aquí se va a quedar perdona nexus a ver quién más este es el de el de iza el de iza no me gusta mucho que digamos y que vamos a ponerlo aquí abajito porque no sé no me llama la atención este nunca me gustó este va aquí abajo este no sé por qué pero no me gusta nunca me ha gustado el del sting me gusta más o menos y que vamos a dejarlo aquí este es el logotipo de steam creo yo y puedes saber vamos a este es el decir hadouken y pues no es tanto de mi agrado así que vamos a darlo aquí abajo eh cual más este no me gusta tanto pero tampoco lo dejar tan abajo vamos a dejarlo que se yo aquí solito luego le vamos a buscar un compañero el de viprín el de viprín bueno no sé si todavía lo estoy usando porque llevo tiempo sin ver sus vídeos pero el de viprín es uno que me gusta mucho vamos a dejarlo de segundo lugar no de hecho de primero o sea me gusta bastante tiene un excelente diseño el de deadpool no me gusta o sea de hecho no me gusta no lo voy a poner tan abajo o sea porque ya la última de abajo es como para mí lo más asqueroso que hay lo que no me gusta definitivamente el de fin el humano sí que me gusta más o menos así que vamos a ponerlo al lado de el de iza este es el de shaggy 23 tampoco me agrada demasiado vamos a dejarlo aquí al lado de sir hadouken el de lenny tampoco me gusta no me gusta el de lenny pero tampoco es tan asqueroso para mí este no me gusta este definitivamente nel para la basura hijo nunca en mi vida había visto este cubo nunca que cubo no tiene mal diseño tampoco así que lo voy a dejar lo voy a dejar aquí no tiene mal diseño pero vamos a ponerlo aquí 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 este si lo había visto este es muy este no me gusta este nada no bueno tampoco tan abajo vamos a ponerlo ahí y pues cuál más cuál más cuál más a ver a ver a ver a ver a ver este me gusta este tiene un buen diseño vamos a ponerlo aquí al ladito este es el de sub cero creo yo la calavera esta pues más o menos esta no me gusta no no me gusta esta esta pues más o menos esta es de meltdown creo yo si no me equivoco eeeeh no voy a ponerlo abajo no me gusta en realidad no me gusta este tiene buen diseño así que va para acá arriba también este me gusta también este va para acá arriba es bueno no es malo o sea tampoco este es el de sobros creo yo este es bueno también vamos a dejarlo aquí pues que más este tiene un excelente diseño y va para arriba señores este de verdad que es muy bueno me gusta bastante este es el de este era antes el de mulpan antes del que tiene ahora y me gusta bastante así que lo voy a dejar arriba es muy bueno me gusta este también me gusta bastante pero no para ponerlo en primer lugar sino que ponerlo aquí bueno vamos a seguir con a ver vamos bueno vamos a rellenar los que no me gustan de una vez los que yo digo que son los que no me gustan este no me gusta que más cuál es lo que no me gusta este tampoco me gusta que más otro no me gusta haber 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 a ver a haber que yo No me gusta, pero la única, que es una excepción para mí, diría que es esta. No sé, esto es como que medio alegre. Vamos a dejarla aquí. Pero las demás no me gusta esta. Ah, no, aquí abajo. Esta no me gusta. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta me gusta más o menos. Vamos a darle aquí. Esta también, aquí al ladito. Este te lo juro por mi vida que tampoco lo había visto este cubo. Pero, nah, tampoco es que sea tan bueno. Hay varios cubos que yo no he visto en mi vida. O sea, los tengo desbloqueados todos, casi todos. De hecho, creo que me faltan unos cuantos nada más, pero nunca los había visto esos. Ah, bueno. Este es el de... Lemons. Este es el de Lemons, creo yo. Este es el de Lemons. El de Lemons sí me gusta más o menos. Vamos a dejarlo aquí abajo. Este, nah, está bueno. Está bueno, así que vamos a dejarlo aquí. La Z, vamos a dejarla por aquí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Esta tiene buen diseño. Vamos a dejarlo aquí al ladito. O sea, aquí. Vamos a poner lo que más me gusta porque ya al final dejaré lo que menos me gusta. A ver, el de Dance Men. El de Dance Men me gusta bastante. Me gusta bastante. Vamos a dejarlo de segundo lugar. El de Dance Men. El que usa Dance Men, porque no es de Dance Men, obviamente. Este era, o sigue siendo, el de Nitro Plus. No sé si lo conocerán. El de Nitro Plus y 10. Muy bueno, me gusta. Vamos a dejarlo aquí de segundo lugarinho. En la A, junto con Guitar Soul Juniper y Dance Men. Este es el de Moodle Pan. Este no es tan malo que digamos. O sea, no es malo. Vamos a dejarlo aquí en tercer lugar. Este no tiene mal diseño. Vamos a ponerlo aquí, obviamente. Este es el de B-Craft, creo yo. No me acuerdo si era así que se llamaba. Y a ver, con los colores apropiados quedaría cool. Pero no sé ponerlo aquí o aquí. Por los momentos vamos a dejarlo en C. Vamos a dejarlo en C, obviamente. A ver, cubos como estos que están aquí me gustan bastante. Este tipo de diseño. Bueno, por algo tengo este como mi icono favorito, ¿no? Pero iconos como ese me llaman mucho la atención. O sea, son muy buenos. No sé, el diseño. Este no me gusta tampoco. Así que fuera, no me gusta. Tú, no está mal el diseño. Vamos a dejarlo por aquí. Este no me gusta. Ni siquiera lo miro para escogerlo. Este también es un poco malillo. Así que vamos a dejarlo en la E. Este lo tenía algún youtuber. No me acuerdo cómo se llama. Pero vamos a dejarlo aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues estos son los bases. Los de Geometry Dash antiguo. Obviamente las primeras versiones de Geometry Dash. Y pues este es el de... Ah, no. Este es el de Lemons. Bueno, hubo una época que Lemons tenía este icono. Pues no me acuerdo. O sea, ¿cuál era el que tenía Lemons anteriormente? Creo que era... Este. Ah, no. Este es el de... Sí, este es el de Lemons. Pero él antes tenía este que... Este de aquí. Él antes tenía este. Pero... Vamos a dejarlo aquí. Tampoco es que sea una basura de icono. Este sí no me gusta. Este sí no me gusta para nada. Este tampoco me gusta. Es horrible. Ah, no me equivoqué. Pensé que este era el de Zobros. No, este es el de Zobros. Este es el de Zobros. Vamos a dejarlo aquí. Y este... Primera vez que veo este. What the fuck. Este me gusta más o menos. Vamos a dejarlo aquí. Que no lo había visto tampoco en Geometry Dash. Es muy extraño. Pues... A ver. Vamos a... Este es el de Geometry Dash Meltdown. Creo yo. Este es el de Meltdown. No está tan malo que digamos. Vamos a dejarlo aquí. Me gusta más o menos. Este es el cubo del juego de Portal. Los que habrán jugado Portal entenderán. No está malo que digamos. Vamos a dejarlo aquí. Porque es original. Vamos. Este está muy buenísimo. Lo voy a poner aquí al lado. O si no, lo pongo aquí arriba. Está muy bueno. Estos son los iconos que más me gustan en el juego. Es que están muy buenos. En serio. Este es uno de los que me gustan también. Vamos a ponerlo aquí al lado. Al lado. Muy bien. Este por ejemplo. No es tan malo que digamos. Vamos a dejarlo. No lo sé. Aquí abajo. Porque tampoco es tan bueno. Este me gusta. Sí. Este me gusta. Tiene buen diseño. O sea. Es original y tal. Lo voy a dejar aquí arriba. Este no me gusta para nada. Este más o menos. Vamos a dejarlo aquí. Y este me gusta un poco. La verdad. Me gusta solo un poco. Este es muy bueno. Este vamos a dejarlo aquí. Tiene un diseño muy bien hecho. Este no me gusta más o menos. Esta también. Vamos a dejarlo aquí. Esta también. Vamos a dejarlo aquí. Este. Este. El de Guille. El de Guille. Pues jugué con él algunos días. Cuando hice el video de Soy Guille por un día. Si no has visto ese video. Te lo dejaré por tarjetilla. Y pues es muy cómodo jugar con los iconos de Guille. Pero vamos a dejarlo en. Lo dejaría en segundo lugar. Lo dejaría en segundo lugar. Este no me gusta tanto. Vamos a dejarlo aquí. Este tampoco me gusta tanto. El del Creeper sí. El de Creeper sí tiene un buen diseño. Lo dejaría en segundo lugar. Porque obviamente es el Creeper. Y estaba muy bien hecho. Muy bien ejecutado. Este no me gusta. Este. A ver. Hay algunos que me dijeron que este es una referencia a Clapstep. O este es de Clapstep. No me acuerdo cómo era la cosa. Bueno. Yo no sé mucho de eso. De esas teorías conspiranoicas. De esas teorías. Pero. Esto. Representa la boca. De Clapstep. No. Perdón. Me equivoco. De Clapstep. No. De Deathlog. De Deathlog. En el Wave del inicio. Esa partecita. Este me gusta bastante. Vamos a dejarlo aquí. Obviamente. Este. Ñe. Vamos a dejarlo aquí abajo. Este no me gusta. Este tampoco me gusta. Este lo odio. Es que no me gusta. O sea. ¿Quién utiliza este icono? Nadie. Este tampoco me gusta. Este es muy bueno. Este lo voy a dejar por aquí arribita. Este también. Aquí arribita. Este me gusta. Más o menos. Vamos a dejarlo aquí arriba. Y pues. Vamos a. Este es bueno. Vamos a dejarlo aquí arriba. Este es bueno también. Este es bueno. Vamos a dejarlo aquí. Este. Nada. Más o menos. Vamos a dejarlo aquí. Pues. ¿Qué más? Este no me gusta. Este es horrible. Este es pasable. Este me gusta. Este me gusta. Este también me gusta. Pero lo dejaría aquí. Este sí me gusta. La verdad. Este lo dejaría aquí. Este aquí. Este no me gusta. Este tampoco. Este sí me gusta. Más o menos. Vamos a dejarlo aquí. Este no está mal. Lo dejaría aquí también. El de Iron Man. Nada. Lo dejaría por aquí. Este está bueno. Este me gusta. La verdad. Este lo dejaría aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. Sube. Lo dejaría en la C. Sí. Aquí en la C. Me gusta bastante. Este no me gusta. Este tampoco. Qué asqueroso. Este tampoco. Este lo compré porque lo tenía que comprar. Porque este tampoco me gusta. Este está más o menos. Es pasable. El de Steven Elbro. Lo pondría. En la C. Vamos a ponerla en la C. Este más o menos. Vamos a dejarlo aquí. O no. Lo pasaría para aquí arriba. Este me gusta. Este me gusta. No tiene mal diseño. Vamos a dejarlo aquí abajito. Este tampoco tiene mal diseño. Vamos a dejarlo aquí. Este es el icono. Bueno. Este no. Este es el icono que representa el juego. Así que como es el base. Lo dejaría en el segundo. Este no me gusta tampoco. Tanto que me costó. Cuando era noob en Geometrías. Cuando apenas estaba conociendo el mundo del Geometrías. Como me costó conseguir este estúpido icono. Para luego no utilizarlo. Este lo voy a dejar aquí arriba. Porque realmente al principio me encantaba jugar con ese cubo. Así que como para recordar mis viejos tiempos. Vamos a dejarlo allí. Y aparte es la máxima expresión de un cubo. Este no está tan mal tampoco. Vamos a dejarlo aquí. Este más o menos. Lo dejaremos aquí. El de cuando te pasa con la 3 coin Deathlock. Creo que era. O Clopter. No me acuerdo. Lo dejaría aquí. Este está muy bueno. Este lo dejo aquí. Este también está muy bueno. Lo dejaría en mi lista. De los iconos que más me gustan wey. Es que mira esto. Por Dios. Que belleza. Esos diseños de esos cubos. Súper originales. Este lo estuve utilizando también por un tiempo. Y me gustaría dejarlo en la. En la A quizás. Porque o sea. Me traen muchos recuerdos. De cuando jugaba yo me tiré así. Este también lo dejaría aquí. Este no me gusta. Bueno. Tampoco lo vamos a dejar tan bajo. Tampoco. O sea. Eh. Este más o menos. Lo dejaremos aquí también. Este también lo dejaremos aquí. Este. No me gusta. Eh. Este no me gusta. Este tampoco. Este es el de Partition. El de Partition es muy bueno. Y me gusta también. Lo vamos a dejar en mi lista. Eh. Este no me gusta. La verdad no me gusta. Este tampoco. No me gusta. Este no me gusta. Es feo. Es horrible. Que más no me gusta. Este no tiene mal diseño. Vamos a dejarlo. En la A. Si. Vamos a dejarlo en la A. Este. No me gusta tampoco. O sea. Este es el primer icono. Que. Al principio me gustaba. Pero después como que le agarré un odio. Impresionante. Eh. Y no me gusta. A este. Eh. Tampoco me gusta. Este. Es lo mismo que esto. Solo que no tiene. La banderilla de aquí. Y. Y tiene la boca más abierta. Pero no está tan mal. Así que. Arriba. Este. También aquí. Este es bueno. Este le daría. Este puestito. Este no está tan mal. Tampoco. Le daría. Este también. Este puestito también. A el wiki. Este también es bueno. Este me gusta. Lo dejaría aquí. Este no. Este no me gusta. Este tampoco. Me gusta. Este tampoco. Me gusta. A ver. Este lo. No. Este si me gusta. Este si me gusta. Este es uno. De los buenos. De los buenos. Menos. Este. No. Este no me gusta. Para nada. Este tampoco. Y. Este. Tampoco. Y bueno chicos. Este es mi. Tier list. O mi lista. Como lo quieras llamar. De mis iconos favoritos. Y así es como lo. Ordené. Por orden. De los que más me gustan. Mis iconos favoritos. Hasta los que menos me gustan. Recordemos. Que esta es mi opinión. Tu puedes opinar. Diferente. Tu puedes. A ti. Te podrá gustar. Este por ejemplo. Y lo podrías poner. En primer lugar. No sé. Pero a mi no me gusta. Pero a ti si te puede gustar. Y cada uno. Opina. Diferente. Obviamente. Si opináramos igual. Este mundo no fuera mundo. Entonces. Nada gente. Este es mi tier list. Voy a. Ya saben. Que si quieren. Que haga la tier list. De los otros iconos. De lufo. Del robot. O lo que sea. Ya saben. Que puedes dejármelo. En los comentarios. Suscribirte. Al canal. Darle like. A este video. Compartirlo. Y nada gente. Nos vemos. En el próximo videito. Adiós. 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 Gracias.